Mensaje del 15 de mayo del 2021. Mensaje público. Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, hijos, es importante comprender que su destino radica en cada momento presente. Ustedes pueden utilizar el momento presente para su salvación o para la condenación eterna. La mayoría de las almas no comprenden la forma en que cada momento presente afecta su futuro. En el presente, el alma tiene que avanzar hacia una relación más profunda conmigo de pensamiento, palabra y obra. De lo contrario, se aleja más de mí. Yo tengo el plan perfecto para cada alma, pero ella tiene que cooperar con mi gracia. Muchas almas, la mayoría, mueren sin estar preparadas para el momento del juicio. Son las almas que no me han amado lo suficiente y que han vivido sus vidas sin el santo desapego del mundo. De una forma, sus almas han sido fácilmente influenciadas por Satanás. El momento presente tiene oportunidades únicas para crecer en el amor santo. Son muchas las almas que sufren las penas del purgatorio para poder purificarse y entrar al cielo. En este momento, en una visión interior, veo mitras de obispos flotando entre humo y chispas. Mientras más almas sean influenciadas por alguien de posición y autoridad, mayor es la responsabilidad de esa persona de vivir en amor santo como ejemplo. Muchos sufren demasiado por su abuso de autoridad y por su indiferencia hacia la influencia que tienen sobre los demás. Ellos desperdician cada momento presente. No respetan mi autoridad ni mis mandamientos. Recen por ellos. Lean primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. También lean Sabiduría, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Escuchen, reyes, comprendan. Aprendan, jueces de los confines de la tierra. Presten atención. Los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre.